El piano lo dice con sentimiento Tú tienes toda la culpa Toda la culpa la tienes tú Tú tienes toda la culpa Toda la culpa la tienes tú El árbol de nuestro cariño Se está disecando Por el rocío de tu amor Tú tienes toda la culpa Toda la culpa la tienes tú Tú tienes toda la culpa Toda la culpa la tienes tú Que no te amanece porque ensayas Y no te gozas Que venga el cerebro Que venga el cerebro Que venga el color Y no queda acá Y las cenizas quedará Que el árbol de nuestro cariño Que desde muy niño No pude sembrar Y no queda acá Y las cenizas quedará Que el árbol de nuestro cariño Que desde muy niño No pude sembrar Y no hay niña Gracias por ver el video.